Quisiera tenerte enfrente madre para decirte que te amo Para darte un abrazo y de las flores que amaste darte un hermoso rango Mamita estás en el cielo y este canto es para ti Quiero decirte lo siento por si en algún momento sin quererte ofendí Como quisiera tenerte, tenerte aquí conmigo Pa' que digas que me amas, que soy tu hijo hermoso y sentir tu abrigo A Dios le pido ayuda pa' hacer las cosas bien Para tener la dicha y sentir la alegría de verte otra vez Para tener la dicha y sentir la alegría de verte otra vez Oye madre, aunque sé que estás en el cielo, también estás en mi corazón Te amo mamá, te amo A los que tienen madre, les quiero pedir Que la amen, la valoren y nunca se olviden de hacerla feliz Es un tesoro hermoso que no todos valoran Yo daría lo que tengo por ver a mi madre en solo un par de horas Madre mía te extraño, yo siempre te amaré Y mientras vuelva a verte quiero que lo sepas que aquí te llevaré Manuel Sánchez, consentimiento Dímelo Guti